que nos puede tocar otra vez los mismos a ver si no hay otro pero por qué no nos tocan los americanos que no saben jugar al fútbol a ver batallura nivel 10 y un invitado y eso es francés, ni siquiera se ha puesto el nombre bakimura bakimura, es japonés completamente bakimura venga, ellos, el paris saint germain otros al cualiano mmm, que igualdad que pasa y estoy seguro que me meto en alineación y están todos derrengados este a ¡No! Bienvenidos todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo. Algo que va a ocurrir muy pronto en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini. Gracias por tus palabras, Carlos. Y hola a todo el mundo. Ya hemos empezado, por cierto. Dani Carvajal, Marco Berratti, consigue meter bien el pie. No, ¿qué coño haces? ¿Qué haces? Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. A partir de ahí, a construir juego y seguir generando ocasiones. Qué buen balón adelante. Y es bien cortado. Y vuelven a tener la posesión. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no he ido. Yo he manejado el de atrás. ¿Y por qué no hay nadie adelante, tío? ¿Cuándo cambiamos las tácticas, tío? Pues dime cómo se cambian las tácticas, ¿por qué no tengo ni puta idea? ¿Cómo vamos a atacar? A ver qué coge por ese balón en videocampo no hay nadie. Si yo le doy al contragolpe y todas esas cosas. Y no contragolpe, sino a posesión. Pero es que no, 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 no entiendo, no lo entiendo, tío. Desbárcate. ¿Qué coño? Es que nuestros jugadores lo que tardan es una vez que está el balón aquí, ya suben muchos, pero... Pero tío, ¿qué le dao? ¿Qué le dao? ¿Qué le dao? ¿Qué le dio pasar? ¿Qué le dio pasar? Mañana te compras un mando, ¿eh? Que siempre se está viendo ahí. Pues yo es que le he dado, le he dado leche. flavor. 네, no puede ser. Ya, ya, ya. Qué malo la soledad. Cuérgala, cuérgala. Cuérgala. ¡Oh! ¡Aguanta, guayanta, guayanta, guayanta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Aguanta, guayanta! A ver no tener alguna alegría. ¡Otro! 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 por tus muelas pero como que otros, no hay nadie pero si estás todo lo joder que llegas todo lo coño pero a donde tiras que hace aire he venido muy arriba venga estos yo creo que son factibles que calles gafón ya no se puede el papito como me tango es que me cojo el coche me veo miralo que estar aquí que estar aquí que la lia lava el 10 oh que golazo me ha metido es que el gafé hasta que tiró hasta que es que el gafé que golazo que golazo ha metido el chaval que golazo que golazo ha metido el chaval que golazo ha metido el chaval el mute el mute esto suena que golazo ha metido asequible asequible jajaja jajaja que bueno joder y si lo das porque no la pasa hacia delante que no quería hacer un pase allí el col de chonec el colacao dios y se ha quedado el otro en el defensa y el fallo oigo la bronca a distancia dije que le marcaba en francés que es que se que es mi torpe que no pero duran que poco nos duran las anexas jajaja la verdad es que si coño pero las seguimos teniendo ah, ah uy ooh ah cuidado 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 con el de arriba eso es eso es que no quería ay 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 oh dios viva la fisica del pro jajajajaja dios, que ha sido eso tío cállate, cállate que esto lo ha terminado oye a torna dios, dios corre, tu molas Estoy arriba, estoy arriba Venga, corre Dios, Dios, ¿Pero qué haces de tanto para atrás? Ha sido la física Física de que mierda La química Toma Este es un tomateca, eh, cuidado Uy Uy Aguanta, Luis Venga, venga, venga Joder Cuidado, que no se la llevan, que no se la llevan ellos No, no, no No, no No, no, no Fuera, fuera Ahí está Bien, bien, bien Bien, bien, bien Arriba, arriba Coño Joder Hostia No me lo puedo creer, vamos ganando en el primer tiempo Joder Ya no se jode el partido Joder Joder ¿Pero cómo quitas con las cabas? Si es el que nos metes, no se ha metido el partido No, no, es alejable Y es el que aporta energía Joder 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 Cuidado, cuidado Quítasela 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 Acabas de salvar ahí Si, 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 si No, tío Le da fuerte, le da fuerte, le da fuerte Ya estamos Ya estamos, ya estamos con las excusas de le dao No, no Hostia Cuidado, 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 cuidado Bien Hostia, este tío, que pasa, que tira aquí unos chicharros que te cagas Todos melones que mete No juega ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar... El largo, ve que están aquí Si Cuidado, que están, están encerrándonos, eh ¡Uy, qué bien! ¡Ay! ¡Se basó! Ihhh ¡Jordó! ¡Hostia! 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 ¡Pero por la foca! Más ofensivo, pues sí, no sé cómo se hace eso, tío Si es que no sé cómo se maneja en las... Así nos va Entra, desgracia, otro pero que acercará cambiando ahí para para coger el otro lado para coger a quién pero qué película se está contando tú que haya que también antes ha tenido una burda pero mal que las teñidos y la mamá me lo más chaval la madre con la barba la paro Cuidao, cuidao Dios, Dios Joder, vaya defensa de Nubantina aquí No, si No, si Para, 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 para Muy bien, hostia Oh, Dios Hostia, Vitor, jugadora Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao No, no, oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios Vamos a llorar Concentración máxima Dios, Dios Dios, Dios Dios, menos mal Pero Ya, ya, ya los veo Tengo que ganar este partido Que soy muy malo Coool Aguántala, aguántala, aguántala Sobre todo aguántala, aguántala, aguántala Ay, 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 ay Ay, ay, ay Han desperdiciado un buen contraataque Ay, Dios Oh, no, 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 no Dios Por ser un monumento así Si es que estamos cantando su gol Si es que estamos cantando su gol Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Quédate, quédate ahí Espera, quieto, quieto ahí Duermetura así esta Pero, vea Pero la ha tirado, eh, yo no la he lanzado ¡Dios! ¡Cuidao! 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 ¡Dios! 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 Todos los jugadores nuestros en el suelo ahí Estamos aquí Vamos a sacar los arcabuces ya ¡Quitasela! ¡Bien, bien! ¡Quitasela! ¡Cuidao! 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 ¡Vale, vale, vale! Ya está, ya está, ya está, tranquilo, tranquilo Pero, ¿por qué es en la central? ¿Por qué es en la central? ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Peloteo, peloteo! ¡No hay tiempo para... Es que detrás tuyo, si quieres eso Bueno, ni caso ¡Jajaja! ¡Hay hay otra esta esta esta! ¡Y lo sabe! ¡Cuidado, cuidado! Bien, 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 bien Tranquiliza, tranquiliza Miren tres a por ti, pero tú tranquiliza Tete, 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 tete ¡Bien, bien, bien! Tranquilo, aguantan, aguantan No, 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 no rápido no 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 me lo puedo creer no me lo puedo creer en el descuento chaval somos los bubones no me lo puedo creer chaval mira fíjate con que cara te vas a quedar ahora saca tú saca no me vas a quitar a mi guay no ganamos nunca es una batida igualdad total